hola hola a todos bienvenidos de nuevo un día más al canal bueno chicos chicas del viral de tiktok de contorno rubor e iluminador que os visteis que creo que fue el martes vale pasamos hoy viernes al viral de tiktok que es el primer vale que es este que es el good grip hidratante primer vale es una base hidratante es un primer hidratante vale y os cuento un poquito dice que se ve se mantiene tu maquillaje en su lugar por muchas más horas dice que se deja la base tanto con imprimación como sin imprimación se ve la braz la base sin imprimación se ve aburrida y apagada vale como lo estáis viendo y con imprimación lo vamos a ver ahora dice que se ve un poquito el rostro un poquito más brillante chicas no más retoques es lo que promete este primer vale no más retoque de maquillaje mantiene la base en su lugar durante horas en nuestra primera en la primera es el primer primer sin aceites ni silicona es refrescante e hidratante en textura de gel refresca la piel sensación suave y saludable chicas su fórmula es a su absorción rápida y proporciona una base suave y sedosa vale bueno tengo entendido vale que es un clon de la de elf y de la de milk yo no tengo esos primer vale pero sé que el de elf es económico vale es un primer económico y que la de milk es un poquito más costos y está vale un momentito bueno yo no la he probado chicas vale así que está sin estrenar y hoy viernes después de este pues aún me quedan pues contando con este 8 vídeos 8 vídeos todavía que grabaron de productos de she glam vale de los que es del último haul chicas huele muy rico ya sabéis que a mí y he visto muchos vídeos de este tipo del primer vale de de pegarse la gente cosas en la piel o sea ponerse cosas pega en la cara yo lo voy a tener que hacer tengo que ver si es verdad vale pero es verdad que te deja la carita suave e hidratante me noto la piel muy fresquita vale muy pero muy fresquita no me la siento pegajosa pero es el efecto que quiere crear vale hagamos una prueba chicas se pega hay cosas que se pega vale se pega exactamente como yo lo he visto hoy en el en un vídeo vale bueno vamos a probar como se vería me refiero vamos a ver como se vería la base vale chicas scrap free como todos los productos de she glam vale y chicas tiene una creo que si no me equivoco de todos los primer que he comprado creo que este es el de los que tienen 45 mililitros o sea que viene por por unos seis euritos o cinco y pico no llega a seis euritos o a seis dólares viene una cantidad muy buena vale comparados con los de los 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 brides vale que este vaya a ser el próximo que veáis vale y después iremos haciendo de otros productos vale pero comparado que este tiene 30 y este tiene 45 chicas eh calidad precio ya os digo que este es el del viralito del 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 tiktok de que es un una especie como de digámoslo así eh de glom chicas voy a probarla con esta base que sabéis que es súper mate vale así también pues voy gastando a ver como se queda con esta base obviamente voy a ir con esta esponjita que está como de semi humedad no está muy humedecida pero quiero ver como se queda y chicas los próximos vídeos os lo digo después de los primers vale me voy a ir pues con el spray fijador la máscara de pestañas y lo meteremos en un vídeo vale pero creo que antes iremos con la con la reseña vale antes de meter más productos iremos primero con reseñas antes creo que haremos el de ositos amorosos el de los osos amorosos porque ese tiene muchos productos vale y no quiero que se pase más tiempo creo que ese lo tendréis como para el lunes vale o el martes creo que para el martes otra cosita vale que no quiero que se me pase os voy a subir todos los vídeos vale porque por lo que pueda pasar con el dentista porque el martes que veáis el vira del tiktok en esa misma tarde me están viendo en el dentista así que seguramente ya os cuento en el directito del sábado pues os contaré ya lo que me hayan dicho vale así que vamos a ponernos un poquito de corrector a ver como aguanta este primer con el corrector que yo uso a ver a ver si aguanta el sellado chicas me noto el pla 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 de la esponja y esa sensación es que acabo de desayunar tengo hipo y esa sensación rara chicas que tengo como que me noto como que tengo la esponja como si fuera pringosita supongo que del producto pero os digo que no me noto mal producto no me noto malamente la base vale o a lo mejor se me pasa la semana que viene chicas y hago una locura de haceros un maquillaje con todos los productos que tengo de Chic Glam vale un maquillaje completo porque yo creo que casi ya tengo de todo lo que es para realizar un completo de Chic Glam bueno chicas voy a coger este vale no quiero utilizar otro y voy a ver como se lleva pues con los polvitos estos estos son como de color vale pero voy a ver si aplico primero y descargo en mi manita a ver como se ve porque lo que a mí me gusta de un primer es comprobar como se ve después del selladito vale y si merecería la pena volverlo a comprar chicas si que tengo entendido vale no sé si es verdad que es un primer más bien para pieles mixtas pieles mixtas grasa o mixtas secas vale no tengo muy bien entendido para qué tipo de piel es este primer vale porque he estado mirando en la vale un momentito tipo de piel mates normal combinación aceitosos y sensibles o sea sirve creo vale ahora lo acabo de ver sirve como para cualquier tipo de piel vale mate normal combinado o sea combinado son mixtas aceitosos significa grasas y sensibles me gusta vale un primer que sea así ya sabéis que a mí me encanta em sabéis que me ha faltado sacarme yo de aquí el matificante vale o sea el polvo compacto la verdad a mí cuando ya me gusta ver cómo me deja después de matificar la base la base porque aunque sea un primer hidratante sabéis que yo soy la doña sella base con el compacto vale y quiero ver hasta qué punto se me ve este primer completamente sellado con un polvo compacto una base con un polvo compacto sin necesidad de cargarme con tanto producto a ver podría haber utilizado la base compacta de Shane pero directamente quiero que veamos así vale a ver chicas voy a coger un un bronce vale y hoy creo hoy creo chicas que es el momento oportuno se me fue la lengua hoy es el momento oportuno vale y lo voy a sacar de aquí del cajoncito y aún sigo teniendo esa sensación como pegajosa pero no me noto la piel pesada cargada no tengo a ver la base craquelado no me veo yo una base mal color no sabéis que estoy utilizando el húlala así que hoy se me va a ver un poquito guay subidita vale porque quiero ver cómo se ve vale yo sabéis que necesito los primers ponerlos a prueba para mí un primer ponerlo a prueba es a ver cómo se ve con una base mate otro día la veré con una base líquida pero detrás de cámara quiero ver cómo se comporta sellándola con una base compacta porque ya sabéis que yo adicta a sellar bases líquidas con base compacta vale me gusta mucho más que los polvos sueltos aunque ya debería acostumbrarme a hacerlo de otra manera y yo quiero ver esto vale el cómo soporta chicas tengo pensamientos vale no quiero que se me olvide de comentaros nos falta el vídeo de la máscara de pestañas el vídeo del del spray fijador que he estado descubriendo cosillas el de los polvos dúo vale que lo voy a hacer en cuatro vídeos chicas porque quiero probar uno a uno porque son tonos uno de otro un poquito diferentes así que de ahí van a salir cuatro vale o sea son cuatro el spray fijador cinco la máscara de pestañas seis lo de la reseña son siete y el primer último va a ser este vale que seguramente estará para el lunes vale así que lo dejaré ya hoy viernes grabado también para tenerlo ya el lunes y ya el fin de semana no pero el intentaré esta el fin de semana pues eh haciendo todo lo que pueda después de lo que me digan hoy vale o sea hoy no después de lo que me digan el el martes porque hoy es viernes bueno chicas eh quiero ver cómo se comporta con esto vale no me voy a echar mucho más porque ahora me tengo que desmaquillar por para empezar bueno chicas eh para mi gusto vale para mi gusto eh yo no puedo opinar de este producto vale como que no tengo el mit tampoco tengo elf vale intentaré de buscar para poder hacer una buena mejor reseña vale pero intentaré de ir a buscarlo vale y ya os iré diciendo si merece o no la pena esta pero a ver buena opción es vale no voy a descartar que no al ser un dude o un clon de uno que sean por ejemplo como el de marca elf que no es tan costoso pero si uno como milk que suele costar entre 20 30 o quizás 40 no estoy segura porque nunca lo he comprado pero si chicas que vale bastante la pena porque por ejemplo calidad precio por cantidad si si puede que se vuelva de mis favoritos posiblemente pero yo estoy acostumbrada a que me gustan tanto los productos Bridey vale a que por ejemplo los Bridey si que se aseguro que si este cuando lo pruebe me gusta descarte seguramente el blanco que para piel glasa no creo que lo descarte pero el rosadito seguramente lo descarte porque es hidratante pero le daremos uso y lo iremos gastando pero ya os digo que como calidad y precio si me gusta la textura el tacto mirad chicas he pasado prebase después de la prebase he pasado la base he pasado el corrector los polvos translúcidos el el la base compacta el bronzador el spray fijador chicas ningún producto se viene con mi mano vale para mi la prueba está más más que suficientemente aprobada ya veis que todavía hasta mis marquitas se marca así que esta es una base mate pero la cobertura es alta pero después de pero a mí se me siguen marcando las alergias pero bueno oye opción a vuestra elección os digo si queréis una base hidratante pero no gusta la sensación pringosita tenéis los brides vale pero hay otro que ha salido también que es uno con tres colores hay otro tipo de primer para mi opción yo prefiero los brides este si me gusta por ejemplo si es para una boda un bostizo una comunión para que me haga el efecto duradero me gustaría este si que posiblemente lo vuelva o sea después de que gaste estos dos si veo yo que me sigue gustando cuando lo pruebe con las bases de Chiclan vale porque he probado con una base que no me terminaba que la estoy queriendo gastar vale pero darme la opción de probarlo con las bases de Chiclan vale o que hagamos esto con un maquillaje completo de Chiclan utilizándolo y ya os diré entonces mejor versión así que nada chicas lo que yo os diga cualquier cosita duda preguntita consulta lo que queréis que hagamos en el canal ya sabéis que me lo dejáis ahí en comentarios ya también sabéis que os invito a suscribiros que activa la campanita y todas las notificaciones ya sé posible si queréis pues os invito a que me sigáis por mis redes sociales y este fin y este fin de semana nos vemos por aquí por youtube el sábado a las 8 de la tarde así que nada chicas nos vemos en un próximo vídeo chaito chaito